El día de la Candelaria se iba al campo a coger romero, porque decían que el día de la Candelaria que tenía gracia. Cogían el romero. ¿Que tenía gracia? El romero. ¿Y qué gracia? ¿De qué? ¿Para qué? Porque estaba bendecido por la Virgen, porque la Virgen cuando iba huyendo con el niño, que se lo querían quitar, eso es la historia de la oscura, pero bueno, se agregó una retama, para que la ampararan, porque ella iba huyendo con el niño, porque querían quitarse o matarlo. Y se acercó a la retama y le dijo que la cubriera, que le iban a quitar el niño. Y la retama se abrió. Y siguió para adelante, el camino adelante, y llegó un romero. Y le pidió lo mismo, que la cubriera, que la tapara, que la escondiera, que le quitaban su hijo a matarlo. Y el romero se juntó y se hizo una piña y la metió en medio. Y por eso dicen que dijo la Virgen. Que él tendría gracia para salvarlo. Y a la retama le dijo, dice, tan amarga te veas como yo me veo. Y por eso dicen que la retama es amarga. Porque la Virgen dijo eso, que se abrió en vez de juntarse y taparla, cubrirla, se abrió. Y dice, tan amarga te veas como yo me veo. Y el romero. Y el romero, pues eso, porque dijo que tendría gracia para, por eso allí lo acogían el romero. El día de la candelaria. El día de la candelaria. Para cuando una mujer paría, echar el romero en la lumbre y calentar una camisa. Esas son cosas de la virtud y ponerlo en lo alto, que le traba el humo de romero. Y entonces se la ponían a la madre, a la que había valido. Sí. Porque decían que tenía gracia. Porque la Virgen la veían en decir a Romero. ¿Y eso a ti te lo hicieron cuando te casaste? A mí no, yo no. Ay, cuando tuviste... No. ¿Por qué? Porque eso era antes. Era más de antes, más de antes. Gracias. 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 Gracias.